¡Fuerte aplauso por favor! ¡Pásenle chicos! ¡Fuerte aplauso por favor! 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 Y el boom 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 Y el boom 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 Y la cosa suena Ra, 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 ra Scooby-Doo, pa, pa Y el boom 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 PAAA Subtire We'll be Youtube We'll be Youtube We'll be Youtube ¡Suscríbete! 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 ¡Un fuerte aplauso por favor! El de Ramona y el maestro de 180 grados Para que vean que nuestros maestros tienen talentos Nuestro jurado, perdón Vamos a pasar a otra rifa de otro ramo